Voy a avanzar, voy a avanzar al siguiente producto. Guatemala, Colombia, Ecuador y Costa Rica. Algunos meses del año, ya se los dije, cuando hacemos compras de 200 pbs, no son todos los meses. Esto la verdad es que no son todos los meses. El aceite gratis de 125 sí son todos los meses. Pero estas son especiales que lanza de repente, algunos meses sí, algunos meses no, doTERRA. Entonces, fíjense qué padre está esto. Cuando compras 200 pbs, doTERRA te regala todos estos aceitos, todos los productos de Hongard. El atomizador, la pasta, los dulcecitos, el touch y las perlitas. Pero me parece que en algunos de ellos, cuando llegas a 300 pbs, te da el aceite de 15 mililitros y te da el monedero este para portar la brisa de Hongard, ¿no? Eso varía un poquito de país a país. Obviamente chequen ustedes, pero todos los productos de Hongard vienen de regalo con 200 pbs. La mezcla protectora de Hongard, este, me dio mucha risa porque hace como un mes me mandó esta Natalia, uno de nuestros líderes, aquí de Estados Unidos, y me dijo, mira, Delia, fíjate que encontré la mezcla de aceites esenciales del buen samaritano, ¿no? Ese es algo religioso, pero no sé si ponerlo en el chat, le dije, tú ponlo. ¿Qué creen? Todos esos aceites que habían mencionados ahí están en la mezcla de Hongard, ¿no? La canela, la naranja silvestre, eucalipto, clavo, reconocidos por ser potentes, antibacteria, antiviral, antihongos, antitodo esto, pero aparte, no sé, se puede utilizar de manera interna. Me gustan mucho estos videos, se los pongo aquí, se los recomiendo que los vean. Este de Tisha me encanta, dice 20 maneras de usar Hongard. Tú lo puedes usar para limpiar superficies, desinfectarlas en el 99.9% y que no crezcan bacterias ni virus ahí por, creo que son que, no me acuerdo cuántos días era, una semana. Este, puedes hacer el atomizador tú con tus accesorios que compres o pues el que ya te vende doTERRA. Puedes tomarte una cápsula al día y a tus hijos darle una de la minicápsula para prevenir cualquier cambio estacional, así le llaman aquí en doTERRA porque no podemos decir los nombres de las enfermedades. Pero ya saben, ¿no? Cuando viene el polen y todos los árboles caen en sus hojas y toda la gente está con la nariz muy rojita y todo eso. Ah, bueno, Hongard es maravilloso para esa situación. Y aquí tenemos, ¿no? Nos ayuda para, ah, por cierto, también ayuda para dolorcito de muelas, inflamación en las encías, este, para los granitos que luego te salen alrededor de la boca, para las encías hinchadas, inflamaditas, este, para limpiar superficies, para moho. Fíjense que, este, en la semana pasada tuvimos una fuga en la cocina, una pared, un tubito se rompió y se mojó la pared y mi esposo tuvo que levantar el piso y quitar todo y me dijo, mira, mi amor, fíjate que la madera quedó aquí húmeda, me da miedo que le salga moho o algo así. Le dije, ah, yo ahorita te voy a hacer un atomizador con mis aceites esenciales y vas a ver que no va a crecer ni un honguay. Fíjense que sí, le hice el atomizador de, le puse, la verdad, le puse Hongard y le puse Apple. Y me dijo el siguiente día, Belia, fíjate que el aceite sí funciona. Dice, mira, ven a ver. Bueno, la madera ya se ve, ya está blanquita, o sea, seca, pero hasta blanquita. O sea, entonces no es nada más para nosotros, sino también para, para demasiadas cosas, ¿no? Es muy, muy. Y esto es parte de lo que les venía platicando, lo que les venía platicando de la pirámide de bienestar. Empezar a incluir en nuestra rutina diaria productos libres de tóxicos. Esta pasta de dientes, mira, hasta se la puede pasar el niñito cuando se está cepillando y no pasa nada. O sea, no es un veneno, no tiene químicos, nada de eso. O sea, al contrario, si te dejas un ratito en los dientes la pasta, es un aclarado, pero natural. Es lo máximo. La mezcla de Hongard. Y aquí tenemos tres, tres videos que se los recomiendo. El otro es de, dice, eliminan la 99 de virus y bacterias. 100% natural, sin daños a la piel. Y aquí está otro, donde dice que tengas a tu bebé en una burbuja. Quieres tener a tus hijos protegidos en una burbuja maravillosa. Este, Hongard. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!